¿Cuáles son las causas de una adicción? ¿Cómo reconocer si somos adictos? Ser adicto es una forma de vivir, es una forma de pensar, es una forma de sentir. Si las pastillas no podrían dormir, por ejemplo, o no podrían funcionar durante el día. Y cuando no te das cuenta, pues estás consumiendo un día miércoles, un día jueves, un día lunes. Este es nuestro punto de partida.